bien vamos a revisar un poquito lo que van a hacer con los enlaces que han guardado a lo largo de su trabajo vale bueno todos los documentos y todos los libros entrevistas revistas todas esas fuentes de información que utilizan para documentar un trabajo de investigación se tienen que referenciar en algún formato el más utilizado es el formato a pa y pero hay otros formatos como el chicago etcétera bueno de entrada nosotros aquí en word podemos administrar esas fuentes de información entonces en la tira de opciones de word en la pestaña de referencias viene aquí en la parte central la sección o el grupo citas y bibliografía donde nosotros podemos insertar fuentes eliminarlas modificarlas de acuerdo a las necesidades de lo que estemos trabajando ok lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice insertar cita y vamos a agregar una nueva fuente nos va a abrir un pequeño cuadro con algunos campos que nosotros tenemos que llenar dependiendo el tipo de fuente que tengamos lo primero que nos pide obviamente pues es el tipo de fuente y aquí nosotros vamos a elegir de de dónde estamos obteniendo la información puede ser un libro la sección de un libro una revista un periódico algún informe sitio web que es el que vamos a utilizar el día de hoy sitio web o documento de un sitio web medios electrónicos algún son alguna grabación alguna película entrevista etcétera en este caso voy a elegir se me ocurre sitio web ok elijo sitio web y entonces necesito obtener ese sitio web los datos que me muestra en la ventana como el autor del sitio web el nombre o los nombres si es que tuviera más de uno el año en el que se creó el mes el día y obviamente la url que es básicamente el link de donde están obteniendo la información vamos a ver un ejemplo sencillo imaginemos que estoy en mi navegador yo les dije que toda esta investigación tenía que hacer con respecto a su carrera entonces bueno a mí se me ocurre que voy a estudiar mecánica o ingeniería civil sale y entonces vamos a ver ingeniería mecánica plan de estudios de ingeniería mecánica de preferencia tenían que buscar de su universidad a la cual ustedes quieren ir pero también les comenté que si no estaba pues un plan de estudios verdad muy acorde al a su carrera y que fuera de alguna de alguna otra universidad entonces bueno aquí me aparece ingeniería mecánica de la UDELAP que es una universidad dice aquí descarga la malla curricular le doy clic y bueno aquí me aparece este documento pdf donde se muestra pues las materias que se llevan en ingeniería mecánica a lo largo de ocho semestres vale entonces pues ahí aquí está la lista de materias en mi caso como yo voy a estudiar ingeniería mecánica esta es la información que a mí me sirve sale ahora bien yo ya sé que esta es la información y que se encuentra en este link pues lo voy a copiar porque una de las cosas que me pide word pues es la url y la pego sale la pego en su sección luego voy a llenar los campos que me hacen falta dice ahí autor ajá autor a veces el documento que ustedes están buscando o el artículo que están investigando tiene un creador yo observo aquí en mi documento pdf que no tiene un autor no se ve quien haya creado ese documento cuando eso sucede entonces nos tenemos que remitir al este como nombre del autor a la institución o a la organización a la cual pertenece este documento en este caso pertenece a la como se llama a la udelap vale entonces podríamos ponerlo así abreviado o si conocemos lo que significan las siglas pues podríamos poner el nombre completo no en este caso no es un autor personal no es una persona sino es una empresa o una institución entonces si se dan cuenta viene ahí algo que se conoce como autor corporativo ya vieron autor corporativo entonces si le dan click autor corporativo le damos le escribimos obviamente en mayúsculas en este caso la empresa universidad institución organización que es dueña de ese sitio web de donde están obteniendo esa información luego viene el nombre del sitio web vuelvo a remitirme a lo que acabo de investigar vale udelap significa universidad de las américas puebla va pueden ponerlo así o simplemente pueden poner las siglas de acuerdo en este caso no tiene un nombre como tal pues vamos a poner entonces el nombre de la universidad 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 de las américas puebla ok aquí me aparecen dos dos campos para nombre de sitio nada más tiene uno el año esos datos del año mes y día muchachos muchas veces se encuentran en la página web que estoy investigando hasta la parte de abajo si es que hay un algún este algún derecho reservado algún año de creación miren si observan en la parte final dice derechos reservados a lo mejor ahí no se alcanza mucho derechos reservados dos mil diecinueve si universidad de las américas puebla que significa esto que el sitio web fue creado por ellos y que bueno su última actualización es del dos mil diecinueve viene aquí obviamente datos del contacto la dirección los teléfonos para informes ajá y demás datos que ellos quisieron añadir en este caso el único dato que me interesa es el año que qué año es dos mil diecinueve sale no me marca un mes no me marca un día si me lo marcara los coloco sale si estuviera revisando algún artículo de investigación alguna noticia por ejemplo probablemente ahí si venga el mes y venga el día vale pero en este caso no me los menciona no es obligatorio que tenga yo que llenar todos los campos de la referencia pero entre más campo llene mi referencia está más completa de acuerdo en este caso pues solamente tengo el autor corporativo el año y el link si yo le doy a aceptar al botón aceptar entonces aquí en el documento me muestra la referencia que yo puedo utilizar en algún momento determinado imaginemos que yo estoy haciendo un artículo de investigación de mi carrera y entonces empiezo a escribir la ingeniería mecánica es una carrera que en la U de Lab consta de ¿cuántos semestres les dije? 8 8 semestres de 8 semestres lo que vendría siendo el equivalente a cuantos años muchachos 4 4 años 4 años correcto bueno de acuerdo al plan de estudios vigente en su sitio web ajá estoy redactando de acuerdo al plan de estudios vigente en su sitio web y entonces aquí esta referencia la colocaría yo en esta parte ¿por qué? porque entonces voy a empezar a hablar del plan de estudios que yo acabo de observar ¿sí? entonces no me estoy inventando nada a la hora que yo muestro la investigación estoy dando a entender que estoy sacando la información de esa fuente ¿sale? entonces de acuerdo al plan de estudios vigente en su sitio web coma reviso mi documentación reviso mi archivo pdf y me doy cuenta que tengo en efecto tengo 8 semestres ¿sí? y que en el primer semestre ¿cuántas materias tengo aparentemente? primer semestre 3 en segundo semestre 5 en séptimo semestre son 7 ¿sale? si yo quisiera comenzar a describir lo que tengo en mi documento puedo escribirlo y puedo explayarme puedo aventarme el choro si ustedes quieren pero hay una fuente que lo respalda ahora sí como a ustedes el barrio lo respalda a la hora de hacer una investigación las fuentes son las que lo respaldan ¿de acuerdo? entonces podríamos seguir escribiendo de esa manera ¿vale? vamos a pausar un poquito la explicación porque les van a dar algunos avisos muchachos adelante muy bien entonces seguimos con nuestra explicación ajá entonces podríamos seguirnos explayando ¿no? el primer semestre el primer semestre consta de 3 materias y el séptimo consta de 7 materias ¿sale? pero ya está la referencia de donde estoy obteniendo de donde estoy obteniendo esa información muchachos y entonces cada vez que yo quiera insertar una nueva fuente necesito irme al apartado de referencias insertar cita si se dan cuenta ya me aparece la que acabo de ingresar tendría yo que si quiero agregar otra fuente le picaría en agregar nueva fuente elijo que tipo de fuente estoy trabajando y lleno los campos nuevamente obviamente mi lista de fuentes se va a ir ampliando ¿vale? entonces quiero por favor que vayan revisando los sitios que consultaron el día de ayer para que vayan obteniendo esa información y vayan agregando las fuentes en su documento muchachos ¿vale? si son tan amables pero primero terminen claro hay que terminar la actividad y después agregan las fuentes que sean necesarias